Los tribunales de justicia de Pérez Celedón apoyaron la huelga contra la reforma fiscal este lunes, desde las primeras horas. Con pancartas y con la presencia dieron el voto de colaboración a todo el frente que está luchando desde el lunes anterior en las calles del Valle del General. De hecho hoy en los anuncios que dimos, el movimiento a nivel del Poder Judicial está fuerte. Inclusive hay varios circuitos judiciales que en su totalidad están apoyando. Hay otros que tal vez en menor cantidad. También ha habido algunos asuntillos que atender, servicios esenciales. Entonces poco a poco se van a ir integrando una serie de compañeros acá al movimiento. Pero sí, muy robustecido el movimiento acá en Pérez Celedón y en otras latitudes. Y pues a nivel de circuito judicial aquí, pues también muy robustecido y la gente está pues inyectada, está conectada a colaborar. Aunque en algún momento los funcionarios judiciales lucharon en las calles por sus pensiones, ahora están completamente enfocados en el tema fiscal. Acá es el paquete tributario, que al fin y al cabo, y hablándolo en términos muy llanos y para todos nosotros más entendibles, esto va a afectar indistintamente la mesa de cada uno de nuestros hogares. Llámese servidor público, llámese empleado privado, llámese, es decir, todos, todos vamos a ser afectados. Fallas, quien es uno de los dirigentes de este gremio, analizó la situación que se vive en Pérez Celedón y en el país desde la semana anterior. Es importante, digamos, para los efectos del gremio, de las instituciones gremiales que componen este Frente País. No obstante, sí preocupado, preocupado como costarricense, y en eso quiero ser muy objetivo, porque sabemos y entendemos que se afecta, al final se afectan terceras personas, y también pues el país sufre pérdidas, pérdidas millonarias, y preocupado también, y aún más, preocupado por la falta de apertura de parte del gobierno central. Y es que inclusive cuando uno ve las noticias, como inclusive servidores públicos, que trabajan horas, horarios extenuantes de 12, 24, 36, 48 horas y más, mal hidratados, mal comidos, con poco descanso, como son los servidores de la fuerza pública, y como lo vimos ayer, más bien hubo que socorrerlos. En tribunales están atendiendo situaciones de carácter urgente por el apoyo a este movimiento de huelga.